Vale, quiero que se vea la isla de San Andrés, que está aquí detrás. Desde Carboneras, no sé si se ve porque me da todo el sol y no veo nada. Desde Carboneras, un día espectacular. Nos hemos montado en catamarán, nos hemos bañado, hemos tapeado. Y bueno, respecto a que ayer mucha gente que no tiene vida, que son criticones de mierda, y que bueno, que a mí no me ofenden que me digan gorda, porque me la suda. Follar más y joder menos, chicos o chicas, porque madre mía. Yo me gusto como soy, me acepto como soy, a quien no le guste, que deslice. Que me la repan pinza por no decirme suda el coño para abajo. Es que soy muy mal hablar. Así que seguir criticando, que yo mientras disfruto de la vida, no me meto en la vida de nadie, pero si me atacan me defiendo. Y la gente está muy amargada en sus putas vidas, y no tienen otra cosa que hacer que entrar a TikTok, entrar a TikTok y criticar a la gente, que nos divertimos, que subimos vídeos, pues, donde vamos, lo que nos saca del mismísimo juego. Y en fin, que no les doy más importancia, porque le hice un refrán que no hace daño quien puede, sino quien quiere. Y a mí no me hacen daño ningún comentario. Hombre, mientras no nombren a mi padre, a mi madre que está muerto, ¿eh? Entonces ahí me como a que sea. Pero a mí lo que me digan me desbala por ahí para abajo, como el agua fría que me está dando, que está más buena que nada. Así que desde la isla de San Andrés, bueno, de la isla no, que está allí lejos, desde Carboneras, pues, hijos, de verdad que, mira, que yo me encanta como soy, me gusta como soy, y mientras me guste a mí, lo que opinen los demás, me la suda y me la risuda. Que es que estáis muy amargados. Ayer bloqueé como 25, 30 personas. De verdad no tenéis puta vida. Y encima gente que no tiene ni foto. Y, bueno, hay mucha gente que ha puesto mi vídeo en su perfil. ¡Hostia! Me tienes que poner mi vídeo para que tenga visualizaciones, ¿por qué no tienes coño de poner el tuyo, chica? Porque es que tengo la captura de todo el mundo. En fin, voy a seguir disfrutando este domingo tan bonito. Y a mí no me amarga la vida a nadie. Solamente se amargan los que ven disfrutar a los demás, los que la envidia les corroe y los que tienen mucha maldad humana. Así que me la suda por el coño. Feliz y maravilloso domingo. Y cuando alguien tenga o varios o huevos de decirme cosas, a la cara, que las tenga. Que detrás de una red social con perfiles falsos, todos sois muy valientes. Porque a mi cara no tenéis cojones. Pues, he dicho... ¿Un bañito? Vale. Hasta luego, Lucas. Yo soy muy buena, pero cuando me ataca, pues no me callo, porque no me da la gana. Porque no sería yo si me callo. Hasta ahí llegáramos. He dicho...